al Ignacio, Ignacio. Sí, Marce, bueno, Alan, qué ilusión, de verdad, que estoy súper contento de volverte a ver, porque hace un par de años que viniste aquí, y bueno, la de gente que me ha preguntado por ti en este tiempo, y además ahora lo estás petando a tope con el accidente y con un montón de cosas, bueno, hiciste el plan de fuga también, que fue un éxito, fue brutal, y bueno, te he querido intentar, voy a intentar, vamos a intentar a ver, Marce, a ver si podemos sorprenderle, aunque es difícil, porque tú has visto muchos malos. Ya me sorprendiste la otra vez, también. La otra vez, sí, te hice un juego con una naranja, una naranja, pero hoy voy a intentar hacer un sueño que he tenido desde pequeño, que es multiplicar el valor de las cosas, voy a intentarlo, yo no sé, pero para eso necesitaría, bueno, también tenemos aquí a Víctor, hola Víctor, qué tal, que gracias, que te he pedido que te incorporaras, porque Víctor, le queremos mucho en este programa, y quería que estuviera en este momento tan especial para mí, ahí, exacto, así que mira, Alan, me gustaría pedirte si por favor tienes algún billete, un billete de 5 euros, de 10 euros, tú unos que quieras, Alan Hernández, no paramos de currar, o sea, habrá que, ¿cuántos quieres? Jolín, no hace falta ni que haga el juego, no, pero un billete de 10 euros sería fantástico, voy a buscar, si tuvieras un billete de 10 euros, perfecto, este billete es fantástico, pero mira, voy a pedir, te he traído un rotulador, y te voy a pedir si lo puedes firmar por aquí, por el dorso, que se vea para, de esta manera será el único billete en el mundo firmado por Alan Hernández, porque no creo que hayas firmado muchos billetes, hay una firma, oye, este billete, a partir de ahora, va a valer un montón, lo veis bien, pero aquí tenemos la firma de Alan Hernández, este billete mola un montón, pero voy a intentar hacer una magia, ¿vale? Para eso me voy a ir un poco más atrás, tenemos un poco compañeros de música, por favor, porque como os decía antes, voy a intentar hacer un sueño, que siempre, desde pequeñito, he querido hacer, no sé si me va a salir, pero hoy lo voy a probar, con la magia del billete de Alan Hernández, fijaros bien, os podéis acercar un poco más, si queréis, ahí, para que lo veáis bien, atención, tenemos aquí el billete de Alan, firmado por él, fijaos bien en todo lo que va a ocurrir. Lo hacemos cada vez más pequeño, y es cuestión de venir y soplar, y no sé si os fijáis bien, pero el billete poco a poco está cambiando de textura, el billete poco a poco está cambiando de color, y lo mejor de todo es que si lo veis bien ahí, el billete, ahora sí, ha cambiado totalmente de valor, de valor, ahí, ahí, quiero que lo veáis bien, de cerca, pero mira, mira, espera, haz un plan un poco más abierto, por favor, Alex, porque quiero que lo veáis muy claro, porque el billete lo tengo aquí, todo el rato lo tengo aquí entre las manos, pero quiero que quede muy claro, justo aquí, justo a mi lado, a mi lado tengo lo que sería una cajita, la he traído por aquí, está aquí sin ira, que es una caja cerrada, me gustaría, Alan, me voy a acercar aquí, que cojas esta cajita, mientras tanto les voy a dejar el billete a mis compañeros, para que evaluéis que es un billete que está completamente, que es completamente oficial, y me gustaría, por favor, Alan, que abrieras esta caja, que la abras, ¿se puede abrir o no? Tiene un candado, tiene un candado, ¿no? Un candadito. Está completamente cerrada la caja, señoras y señores, fíjate bien si hay alguna manera en la que puedas abrir la caja, está completamente cerrada, ¿verdad? Quiero que quede muy claro eso, que no se puede abrir de ninguna forma, solo hay una forma, que es con estas llaves que tengo aquí en mi bolsillo desde antes de empezar el efecto, me gustaría dártelas y yo no quiero ni tocar la caja, me gustaría que solo tú y únicamente tú abrieras poco a poco la caja, abre el candado. Aquí no te voy a hacer un butrón como en plan de Cuba. Aquí no hay que hacerlo como en plan de Cuba, exacto, no tienes que hacer ningún butrón y tampoco te vamos a extorsionar como el gran Joao, como Eusebio Poncela en el accidente, pero atención porque poco a poco lo estás abriendo, mira, dame si quieres el candado, el candado, yo la caja no la quiero tocar porque, atención, tú mismo poco a poco, abre la caja, abre la caja, que se vea ahí claro, desde, mira, por aquí dentro hay un... Ahí, espera. Aquí, y ahora si sí la abres, me gustaría que vieras, que justo hay un billete doblado, coge el billete y tú mismo ábrelo, porque sería muy fuerte que dentro de este billete hubiera una firma y no fuera, ni más ni menos, que señoras y señores, la firma de Alan Hernández. ¡Guau! Muy bueno. La más que es que hayas venido. ¡Tú aquí hoy crack, tío! Gracias a ti. Estas cosas me encantan, de verdad. A nosotros nos encanta que hayas venido, y oye, yo aprovecho, Mercé, voy a aprovechar para decir una cosa, no sé, aquí está en mi cámara, que yo quiero decir que este señor, aparte de ser uno de los grandes, un gran actor y que tiene buen rollo, es un tío muy humilde, porque tenemos que decir que hace unos meses, con Mercé nos lo encontramos en un estreno teatral, y estaba hablando con un productor muy importante, y nos vio, dejó de hablar con el productor para venir a saludarnos a nosotros dos. Así que, por favor, bravo, un fuerte aplauso para Alan. ¡Bravo, bravo, bravo! Porque es...